Música Muchísimas gracias querido público y ahora para todos ustedes les voy a cantar una de mis últimas creaciones que tiene mucha gracia y quiero que vamos a buscar entre todos una pelotita ¿Han visto ustedes por ahí una pelotita? ¿No? ¿Y ustedes? Debajo de la mesa y debajo del sofá en su casa ¿Tampoco? ¿Aquí tampoco está la pelota? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? ¿No veo la pelota? Pelota, 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 pelota ¡Yi, yi! ¡A la pelota! Música Música A la pelota Tú te vas a la pelota Yo me quedo tan tranquila Vuelve con la suela rota A la corría Tú te vas a la corría Tú te vas a la corría Y a la corría ¡Y a la pelota! Tú te vas a la pelota Tú te vas a la pelota Yo me quedo tan tranquila ¡A la pelota! ¡Hala pelota, pelota! Pelota, pelota, pelota